El Residencia Caire ofrece apartamentos, estudios y lofts de estilo moderno en París. Los alojamientos, accesibles por escalera, cuentan con calefacción y televisión de pantalla plana por cable. Existe wifi gratuita, y el centro pompido está a 800 metros. El baño es privado e incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. Se proporcionan toallas y ropa de cama. También hay una cocina con microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. Además, a pocos pasos del establecimiento existen restaurantes de todo tipo. La Plaza de la República está a un kilómetro del Residencia Caire, mientras que el Museo del Louvre queda a 1,2 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de París, Orly, ubicado a 15 kilómetros hay aparcamiento privado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias!